¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Hace unos días convoqué al Squad de la Muerte a participar en un magno evento, en una magno competencia de avioncitos de papel. Cada uno de estos participantes tiene que demostrar su pericia para generar el mejor, el mejor avioncito de papel. El valor a calificar en esta ocasión será la distancia que puede recorrer el avioncito de papel. Para esto, cité al Squad de la Muerte aquí en las riberas, en Culiacán, Sinaloa, en un mítico lugar en el que escalé alguna vez en un video del Watsi. ¡Un parrochi! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Ay, qué cuelan chingados! Para poder arrojar estos aviones y tener un ganador. ¿Te diste cuenta cómo cambié la entonación de repente? El chiste es que ya nos encontramos aquí en las riberas. Estoy esperando a los plebes con su avioncito para que puedan participar. Miren, a mis espaldas tenemos la plataforma de lanzamiento. Básicamente lo que vamos a hacer es lanzar el avión en la parte superior de la escalera para ver hasta dónde llega. Pues obviamente aquí es un lugar despejado y está bien. Los estoy esperando con hojas para que no me quieran hacer chanchuy. Tengo que certificar que ellos hicieron su avión personalmente. Así que los voy a poner a hacer los dobleces aquí de nueva cuenta para que pues no metan. No, que me lo hizo un primo y que no sé qué. Yo me explico, necesito que ellos lo hayan doblado. Necesito también que ellos hayan desarrollado y hayan fabricado su propio avión. Así que pues, primeramente vamos a esperarlos. Luego les vamos a hacer la solicitud de que hagan su avión por su propia cuenta. Y pues, continuamos con este video. Espero que les guste, la neta, estoy emocionado porque es el tipo de mamás que me hacen feliz, como dijo el Commander. Saludos al Commander. Y continuamos. Vamos a esperar a la raza. A la raza, aquí viene llegando Miguel Ax. Ahí se ve en el horizonte el gallo. Espero que traiga su avioncito en la mano porque no quiero... No quiero que vengan sin su avión preparado. Por eso les dije un tiempo antes para que ya fueran sacando su mejor idea, hicieran su mejor desarrollo de avionístico. Mira, y si lo trae en la manona. Miguel Ax. A ver, te voy a microfonear primero. Miguel Ax. ¿Qué? Bienvenido. Gracias. Eres el primer participante que llega a la contienda. Ok. No sé cómo te sientas con eso, nervioso. Yo me siento listo. ¿Tienes ready? ¿Listo para que me peleen la verga? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Vengo? ¡Ey! Demuéstralo con hechos. Ya tienes tu candidato, ¿no? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Así nomás te lo voy a enseñar. Ojo. Ojo, se ve, se ve. La verdad, me gustaría ser neutro y no opinar, pero para mí es un desparpajo ese avión. ¿Para ti es un desparpajo? Sí, como si soy participante. Ahorita lo vas a ver. ¡Amo, verga! Hasta tú, mira. Así me gusta. ¡Ah! ¿A poco chijo? Sí. Ahorita vamos a ver si es cierto. Como si estuvieras ordenando un chivito, era así. Ok. No lo vueles hasta la competencia. No, mira, ahí está. Que se vea. Sin expectativa. Que pienses que es lo peor. Que se vea el poder cuando lo avientes. Claro. A ver si es cierto. Claro. Bueno, vamos a esperar los plebios entonces para seguir este rollo. Bienvenido. Competidor. Ay, Dios, el aparato que trae en la mano. ¡Ay, ey, ey, ey! ¡Starling! ¡Starling! ¡Bien! ¡Ah, le hace como Donkey Kong! Te voy a microfonear para que veas que tienes el honor de la palabra en este momento. Ahí está. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Vamos a ponernos a nivel. Y te quiero primero dar la bienvenida. Gracias. A esta competencia. Felicidades. Y gracias por animarte, por atreverte. Gracias. A una competencia. Gracias. Tan complicada y tan competida. En esta ocasión. No, ya. Me estaba. Me quedó en el papel. Ya vi que traes ese avioncito en la mano. ¿Cómo te sientes de estar en la competencia? Traigo dos. No. Ahí estás equivocado. Ah. ¿Cómo vas a presentar varios candidatos? El que vas a usar, güey. Ah, ok. Pero te puedo mostrar los dos. Sí. Por mí, niño. Por mí que usé ocho si quieres. Ah. Viene, viene, viene. Uno, cupo de uno. A ver, a ver. ¿Qué tú hiciste? Ahí está, guardadito. Vienes con la frente en alto. Ah. Mike. A ver, ¿tú cuál quieres presentar? Cuéntame. Bueno. Traigo este, el violento. Allá. Allá. Es rojo. Rojo. Te cojo. Epa. Te lo pico y te lo remojo. Traigo este que se llama el violento. The Violent. Y traigo este. Que se llama. El exótico. El exótico. Está bien. Este parece Campa Mocha, Chay. Mira, güey. Este es el clásico avioncito de papel, ¿no? Ajá. Pero voy a utilizar este. Este. Ah, ok. Este nomás es de Davoso. ¿Cuál es su nombre? Este. El exótico. El exótico. Tú pones un nombre al tuyo. El mío se llama el Batman. ¿El Batman? El Batman. Ok, ok. Ahorita va a ser la lista. El Batman, güey. Creo que lo vi, güey. Creo que lo vi en mi investigación Discovery, pero... Entonces, ¿se va a saber si huele bien? Ahorita vamos a ver. Creo que si lo hiciste bien, va a volar perro. Ay, ya, ya, ya. Mira el otro tonto, mira. Por cierto, viene el rosco. Pero espérate, espérate, espérate. Síguemos aquí, todavía ahorita te presentamos, rosco. No lo vas a volar hasta la competencia. Ok, perfecto. Nada de que ando calando. Lo cuido, lo guardo. Cuídalo, porque se puede doblar, se puede romper. ¡Ya! Sale. Continuamos, vamos con el rosco que acaba de llegar. Vamos a ver su presentación. Ah, 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 ah. ¿No quiere que lo veamos? ¿No quiere que lo veamos? Llegó ocultando, llegó ocultando. A ver. La neta, viejo. Déjate el microfoneo. Mira, la neta, me quise aventar algo arriesgadón. Ok, ok. Pero creo que puede funcionar, güey. ¿Se ha visto el avión del Concorde? Sí, cómo no. El que descontinuaron, el que ya no está. Vimos en el Concorde que volaba más de mil kilómetros por hora. Hacía demasiado ruido, lo descontinuaron por esa razón. ¿Lo quieres ver? ¡Ah! ¿No quieres verte? A ver, a ver. Una, dos, sale. Árboles. Ule de la barra. Oye, se parece al del Chai, güey. ¿Qué me parece, güey? Pero este sí, para mí este es un Concorde. Mira, viejo. Ah, este es como un avión casa, este es un Concorde. Mira, viejo. Este aquí me aventé la cabinita, güey. ¿Y si vuela? Pues no lo he echado a andar, güey. Ah, ¿y no lo puede escalar hasta la competencia, Rosco? No, no me digas eso, niño. Güey, eso se lo dije a ellos. No le hemos volado a nadie, güey. No, pues lo puedo echar a andar y ya cuando vea que si anduvo o no anduvo, pues ya lo veo si le hago una modificación. ¿Qué es el Concorde tú y entonces? Así le llamo yo el Concorde. Mira, el Concorde es un avión, güey. Que la neta. No, te la aventaste como el Kiko, güey. Tú dejamos con avioncito leve y tú. ¡SAM! No, pero puede ser que no vuele, güey. O sea, se ve muy bonito y todo, pero puede que no jale, pues. Pero de visión, mira, está muy aerodinámico, güey. La punta está bastante distribuida. Y luego, aparte, aquí atrás, güey, si te puedes ver, las alitas las tiene. Siento que es un avión que puede volar rápido, manoses y lejos. Era lejos, señor. Ah, valí verme. No, yo siento que puede llegar lejos. Lo que voy a hacer. ¿Qué hubiera hecho el Prieto en este caso? Yo siento que puede llegar lejos. Si tú hiciste eso. No, pues se hubiera aventado un pinche avión de casa con mamadas aquí abajo. Ventilador y todo. No, pero está bien. Se hubiera traído el drone. Espérenme, le voy a enseñar el video. No le voy a enseñar el video. Pero el avión. Sí, también. ¡Ey! Guacha. A ver, niño. A ver, el niño se prepara. Me imagino... Ya me imagino el tipo de avión que va a sacar. A ver. Un avión simple, pero bien efectivo. No, pues le atinaste. Ahí te va a ver. Ah, el clásico. El clásico. Este, mi abuelo. No, si te das cuenta, acá abajo está modificado. Está reforzado de abajo. Tiene su... Tiene su... Tiene su... Sí, sí, sí. Mira, y luego... Alerón. Ah. Eso es muy importante. Mira, mira. Le levanto un poquito. Alerón. No me lo dobles de más. Mira, yo siento que tu avión, güey, puede llegar lejos por la cuestión de que... Tiene mucha, mucha, mucha ala, pues. A ver, el tuyo no lo hemos visto. ¿El tuyo? ¿Tú no lo has visto? No, el de Miguel no. Bueno, ya lo vimos en el video. La gente ya lo vio, pero... ¿Qué es esto, Miguel? El murciélago se llama, dice. ¿El murciélago? ¿Cómo? A ver. Trae el tuyo, chay. Trae el tuyo pa' acá, chanfue. ¿Le hemos echado la punta o qué? Así sin punta. Ay, yo a ver, Nero, chay, está perro, güey. Está perro tu avión, chay. Alerón. Este también tiene alerón a Kira. Aquí tiene el alerón. Yo, la neta, güey, busqué en internet. Este diseño rompió el récord del mundo. Sí. Es que es el típico avioncito ese, güey. Sí, explico. Ahorita vamos a ver qué tal. No, mames, güey. Ya me entraron en desconfianza con mi avión, pero le tengo fe, le tengo fe. Los voy a poner a prueba en este momento. Ok. Porque puede que se los hayan hecho. ¿Cómo? Que alguien se los haya hecho. No, güey, yo lo hice. Ahí les traigo una hoja de papel más grande para que me lo hagan aquí en persona. Ah, o sea que este no va a ser el que va a participar. No, pues, oye. Ah, está bien, está bien. Quiero que lo hagan para ver si lo hicieron ustedes porque el tuyo está medio exótico, el tuyo también. ¿Y el de Miguel también? Ay, a Bernie le dobló, le dobló. Alerón, güey. Alerón. Alicienero. Mira, viejo, este hace lo que lleva al aire. ¿Sabes qué parece el tuyo? El aire hace lo que lleva. El aire hace lo que lleva, güey. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Se mueve, se mueve, se mueve la sala, viejo. Mira, este parece el cuete del diablo. Ándale, sí, güey. Parece más un casa, casa, güey, ese güey. Mira, mira, primeramente que la gente comente antes de que vuelen. ¿Cuál creen que va a volar mejor? La estética también. Ey, pero hay que volar los estos para ver cuál es lo mejor. No, hasta la competencia que damos. Pero vamos a hacer otro, dijiste. ¿Cuál va a ser? No, pues el chiste es que se vea cuál diseño vuela más perro. Niño, niño. Ah, ¿cuál, cuál, 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 cuáles son las calificaciones? Los valores. Sí. El de estética solamente es de gusto, pues, ¿eh? No, este estuvo más perro. Pero va a tener calificación. Vamos a reconocer. Pero en esta ocasión, como les dije, era de distancia, güey. No, pues, leí mal en el comunicado, pero está bien. Yo le voy a tener fe, le voy a tener fe a este avión, güey. Entonces, los invito a que haga acá, aquí en su avioncito, en persona acá, en una mesita. O sea, que este no lo vamos a echar a andar. No, pero ya se lo saben, pues. Pero estos hay que echarlo a nave, supongo que lo practicaron. La hoja es más grande, así que va a estar más perro. Y más pesado. Ojo. Ojo, porque hay algunos diseños que con un tema más pesado puede que huelen menos. Ok. Con este, que es liviano, hoja blanca de papel normal, pesa menos. Es la misma densidad de papel, pero es más grande. Ah, bueno, entonces sí, sí. Sí, sí. Pierro, pierro. Ah, ¿quién sabe? Ahí, carla. Aquí, Rámonos. Ego mi avión, güey, chingada, madre. Ey, lo llevamos, güey. Le voy a tener fe. Tres, 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 tres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este sí es de otra densidad. Tuve que hacer una modificación. Le quité este pedazo a la cartulina porque la proporción del papel no me daba. Me iba a quedar muy, muy, muy gordo. Pues entonces no iba a volar igual como yo lo planté aquí. Porque la proporción no era idéntica. Entonces, pues, mira, también está manchado igual que el original. Así que es la mancha de la suerte. Ahorita lo cagó un pájaro y pues vamos a ver cómo nos va. ¿Qué rollo, gente? Pues yo ya acabé mi avioncito. La verdad se ve muy bien. El papel pues está más grueso por lo cual está más pesado. No sé qué vaya a pasar porque chequen. Lo suelto y se va de bruces. Aunque este también hace lo mismo. Pero vamos a ver cómo nos va a recitar. Yo tengo fe que nos va a ir muy bien. ¡Ánimo! ¿Qué rollo, plebes? Aquí ya terminé de hacer mi avión con el que voy a competir. Este fue el pequeño que me aventé en la casa. No es que el niño desconfíe, pues. Piensa que el avión me lo hizo mi mamá. Vean nomás. El exótico a la verni. Este avión es con el que voy a competir. No sé cómo me vaya a ir. Es un avión muy pesado. Pero le tengo fe. Ese triunfo yo me lo llevo. ¡Sí! No, mame, güey. Se me ha que fallé, güey. Aquí, güey. Es que el formato aquí este se me está dificultando, güey. Porque como está más duro el papel este, los dobleces tienen que ser más exactos. Y hubo un doblez que me está fallando un poco. Mira, si te fijas la muestra. ¿Ya ves este doblez que tengo aquí? Este doblez para que la cabeza del avión esté así. Tiene que estar bien exactito, güey. Y aquí estoy a punto de hacerla. Pero se me está haciendo un poco difícil. Mira, aquí la tengo que doblar. Pero voy a ver si lo logro, güey. Si no, pues... No, así ya no huela, va. Chinté, güey, güey. Me aventé algo muy difícil. Vamos a salir adelante. Sale. Perra madre, güey. No, 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 no. No, no, no. No, güey. Me quedó la cabina muy para el medio, güey. Chinté, güey. No, no va a volar esto, güey. A la bestia, güey, güey. Fue un fracaso, güey. No, güey. ¿Qué va de esto, güey? A esto, güey. No, güey. No se parece, güey. Iba bien yo, güey. Iba bien. Véanle el prototipo, güey. Quiera ver, güey. No, esto no va a volar un cinto, güey. Bueno, raza, ya nos encontramos aquí todos listos. Bueno, casi todos. Ya vieron lo que le sucedió al rosco. Hubo un poco de abominación en esa ejecución, digamos. No sé qué pasó, la verdad. Rosco, ¿quieres decir unas palabras? No, no. Pues la verdad es que me siento decepcionado, güey. Porque es que, como te dije, la cartulina como es más gruesa, güey. El doblez ese que era que la cabina se viera más perra. ¿Quieres participar con ese? Se miraba muy bonito este, güey. Se miraba. ¿Calalo? Y no lo he calado, de veras. Haces una prueba con tu avioncito que ya traías. Y luego haces tu prueba con ya tu competencia, güey. No, pues un dispa, ¿no? A ver quién va primero o el último. Primero, dale. El que va saliendo primero, ¿no? Sí. Disparejo. Miguel. Disparejo. Rosca. Rosco. Felo, tijera. Felo, tijera. Bueno, ya tenemos los lugares. Primero, Miguel Axe, Roche, yo y el Chay. El Chay puede sorprender por el hecho de que siempre gana. Es una verdad, ya no pierde. Es que es competitivo, pues se creó en el deporte, pues se creó ahí en Costa Rica y ahí o tiras pergazo o te mueres. En fin, tenemos un Rosco muy decepcionado en esta ocasión. Pero, güey, le voy a tener que hacer una modificación para ver si así vuela. ¿Modificación emergente? Mira, modificación emergente sin cabina. Tú sabrás, güey. El chiste es que lleve más lejos, ¿no? Digo, la cabina no me salió, güey. La guacha, todo está igual. Nomás la cabina no me salió, güey. Pero... Se parece que sí está un poco diferente el Rosco. No, pero la cabina la tuve que destruir para poder que sirviera, güey. Ok, está bien. Continuamos. Vamos con Miguel Axe. ¿Vamos? Te quedo para la verga, Rosco, güey. Mejor hubiera aventado el papel hecho bola en la verga, hubiera llegado más lejos. Qué cabrón lo hice, güey. Ay, güey. Es que este lo hice con tiempo. Con calmita, güey. Con calma en mi casa. No había tiempo aquí tampoco, Rosco. No puse invitación, valí, Vermi. Ok. Bueno. Te lo hicieron, Rosco, este. Sí, ahí se ve la diferencia, güey. Te lo hicieron, Rosco. Ahí se vio, va. Ahí se vio. Ahí se vio, pues. Ahí se vio. Por eso le puse esta trampita. ¿Quién le voy a mandar a hacer, güey? La Paulina, la Paulina. ¿Tú crees, güey? Nah. Bueno, vamos entonces con el lanzamiento de Miguel Axe. Imagínate donde Miguel lo va a ir llegando al río, güey. Nah, güey. No creo que ni uno llegue, güey. No sé por qué. Al poste ese se me hace mucho. No sé por qué, güey, pero el de Miguel Axe, güey, le veo potencial porque es algo diferente, güey. Ok. Yo hice algo aerodinámico, pero él hizo algo exótico, güey. Sí, ok. El murciélago. El murciélago, güey. Y el murciélago dirá. Ya, güey. Y se ponen de reverso, güey. Arrasale. Primero vamos a tirar este, güey. El chicano, el chicano. ¿Este? Arribámonos, vámonos. ¿Listo? El chicano, primero el chicano. Vamos a ver la capacidad de su avión. Sale, 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 Miguel. Vamos arriba. No. No mames, güey. Mira. No puede. Déjalo ahí, no lo muevas. Ahorita. Ay, ¿cómo vamos a saber hasta dónde llegó? Me lo comí. ¿Por qué no hiciste garra, pedro? Lo hizo bola el pinche chango. ¿Por qué hiciste eso, chango? ¿Por qué lo rompiste, güey? Ey, lo quería volver a tirar yo. Y ya valió verga, no me lo comí. Pues ahí déjalo. Aquí cayó, ahí cayó. Este es el bueno, este es el bueno. No, no creo que lleguemos a verlo bien. Ey, güey, tengo oportunidad, güey. Ey, ey. ¿Cómo me echaste flores, loco? ¿Qué, güey? Yo dije que el del Miguel es el más perro, güey. No, pero este es el bueno, güey. Pero ahora va a tirar el bueno, rojo. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. ¿Listo? Ahí va el otro, ahí va el otro. Dale. Capaz, si el del otro lo hizo... De Panamaya, va, de Panamaya. Se metió, dale. ¡Arriba, Miguel, vamos arriba! Jálale, 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 jálale. ¡Tú está bien! Y Galax en este momento está agarrando a su avión para hacer su lanzamiento. Jálale, 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 jálale. Ahí va, ahí va. Dos, dos, tres, vámonos. ¡Gira, gira! No, 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 no. Tienes oportunidad, Rosco, güey. Este es el más feliz. ¡Eh, me está volando el mío! Es el güey. Es el pedo, güey. No mames, güey. Llegué bien verga yo, que igual no la van a hacer ninguno. No, no está bien, no. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue tú, Rosco, güey. ¡Ay, déjalo, Chay! ¡No lo muevas! ¡No lo muevas, Chay! ¡Qué mentichere, loco! Sí, ahí está. ¡Está chingado, güey! Vamos con el mejor avión visualmente. Pero al menos el prototipo, ¿no? El prototipo. El prototipo. El prototipo. Ya la ejecución final valió, güey. Aquí viene Rosco. Aquí pudo ocurrir un accidente. Así que ponte bien verga, ¿no? El barro es para Rivera. ¡Ey, micrófono, micrófono! ¿Qué te lo traigo? Sí, lo traigo. Pasa, güey. ¡No lo muevas, no lo muevas! ¿No lo estoy moviendo, güey? Miguel, ¿qué vas a decir al respecto? ¡Eh, güey! No, no entiendo, güey. ¡Mira, mira! ¡Ay, ya pinche aletea, güey! ¡No entiendo, güey! ¡Qué mal quedó! Se lució, se lució. ¡Ey, no hay que moverlo, ¿no? Ya que caen. Ya quiero subirme otra vez. Ahorita, ahorita. Si quieres te subes, pero no hay que moverlo. Por lo pronto, necesitamos saber cuál es el más lejos. Ya se encuentra el Rosca en la cima. Ahí se está preparando. Ahí está el prototipo, güey. Primero el chico. Primero el chicano. ¡Ay, tíreme al chiquito! Déjame subir otro escalón, ¿por qué? ¿Qué es esta basurita? ¿Cómo te pusiste tú miel así? Sí, sí. Ay, así te puedo quedar. ¿Sí me miro ahí, va? Le tengo fe, le tengo fe al prototipo, güey. ¡Sale, ahí va! ¡Vamos, lánzalo, lánzalo! Le doy la bendición a mi Concord. ¡Vamos arriba, puro para adelante, viejo! ¡Aquí! ¡Eh, güey! Se pasa que te va a ganar, Miguel. ¡Ahí va, pues! ¡Sale! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Argole de la banca, güey! ¡Miguel, güey! ¡No, ni pedo! ¡No, pero es el chico, pero es el chico! ¡Pero, güey! ¡Dolo es triple que su chiquito también! ¡Ah, güey! ¡Sale, pues! ¡Con su avión final! ¡Sale con el gran gigante a ver cómo se va, Roche! ¡Ahí va el bueno, ahí va el bueno! ¡A ver, en este momento! ¡Ahí va el bueno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Menos dos metros! ¡Si tengo ganas! ¡Si tengo chance de ganar también a la actitud! ¡No! ¡No, no, verga! ¡Se me fue para atrás! ¡Ah! ¡Eh, güey! ¡Rosco, hiciste menos dos metros, güey! ¡Eh, güey! ¡Valí ver, ni güey! ¡Sale! ¡Eh! ¡Sigo yo, gallo! ¿Cómo le hice para subirme aquí? ¡Ah, güey! ¡Pérate, pérate! ¡Ni nunca! ¡Pérate! ¡Eh! ¡Ocupo otra, otro verga que esté ahí! ¡Agua, agua, agua! ¡Está matando el rojo! ¡Eh, güey! ¡Menos dos metros, güey! ¡Eh, güey! ¡Es que fue la punta, pues! ¡Está bien! ¡Aplaudo, aplaudo a la participación! ¡Eh, échame la mano aquí con el avión! ¡Echame la mano aquí con el avión! ¡Ira, chay! ¡No critiquen porque todavía falta tu avión, loco, güey! ¡Que vaya ganando yo por burlesco! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Tú por lo menos los dos cayeron ahí, güey! ¡El concor valió, güey! ¡Qué rápido llegó esto para allá! ¡Pues el niño, güey! ¡El niño es el niño, güey! ¡Pancha en toda! ¡La línea! ¡Eh, güey, niño! ¡Ponte, pon los pies, güey! ¡Bien! ¡Pon los pies así enganchados, güey! ¡Ándale! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Ahí es! ¡El chicano! ¡Vamos por el prototipo, el niño! ¡Este avión no vale! ¡Solamente subjale a ver si sirve! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Dos! ¡Ah! 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 ¡No mames, güey! ¡Niño! ¡Niño! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¡Mátala, güey! ¡Mierda, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, pues! ¡Hay que esperarlo aquí entonces, güey! ¡A ver, vamos a ver si es el momento! ¡Llegará! ¡Sale, sale! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, niño! ¡Tú puedes! ¡Una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lualista! ¡Uno! ¡Cero! ¡Ah! 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 ¡Bien, bien hecho! ¡Bien, bien hecho! ¡Sacó una curva! ¡Que no me gustó la curva! ¡La curva no me gustó! ¿Cómo te dije que el peso afecta, güey? ¡Afecta el peso! ¡No, también el aire que está allá, güey! ¡No, no, no! ¡Fue el peso, güey! ¡Si hubieras hecho ese mismo con un peso menor! ¡Pero ves, güey, aquel, güey! ¡Se fue el perro, güey! ¡Felicidades, niño! ¡Gran participación! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue el chay! ¡Qué buen lanzamiento, güey! ¿Te gustó ese? Y lo vi en internet. Ese avión rompió el récord en el mundo. ¡Ah! ¡Aquí también! ¡El peso te afectó en el segundo! ¡Se influyó! Porque lo que pasa es que si te fijas... ¡Es que también el aire, güey! ¡Hizo chanfle! ¡El aire, el aire, güey! ¡No, güey, no tiene que ver el aire! ¡Dámelo aviones! ¡Tiene que ver el aire, güey! ¡Niño, dámelo aviones! Pero loco, como está livianito, güey, se va a alizarraga, pues... Sí, 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 sí. Pero bueno, va ganando de todas maneras. Es posible que me gane el chanfle, ¿no? ¡Verga, así lo miro es difícil! Yo creo, mira, el mío es... ¿Tran tres aviones? Mira, a este no le hizo el chanfle que trae aquí, mira. Ahí, güey. ¡Se pa' acá, se pa' acá! ¡Lo trae calado, lo trae calado! Porque ya lo caló, yo no lo había calado nunca. Ah, lo trae calado, güey, yo no lo he calado. Arre, pues hay que hacerlo aquí para atrás. Yo te quiero volver a tirar el mío, loco. ¿Súbete? Ah, ya, pa' aquí. No valió, güey, ese, Miguel, en esta ocasión. ¿Para qué ha venido? Si lo hubiera hecho eso ahí arriba, hubiera llegado más lejos. Minimo a la mitad. En otro momento será. Vamos a lanzar primero el Rogelio. El infernal. Pero ese, ¿qué pedo? Pero el... Ah, ese nomás, ¿cómo? No sé qué, le puse un hombre ahí. El infernal, el infernal. Ojalá que se gane por tonto. Pero ese no vale, güey. A ver, pues vámonos. Dale. Ahí va. Un infernal. Una, dos, tres. No, güey, se va del pique, güey. Ahí viene el otro. ¿Cómo le llama a este, el senzai? Este, el chiquito, es el, ¿cómo te he dicho, niño? El exótico. El exótico. Vale, pues vamos arriba. Ahí va a aventar el exótico. Sí, me da que va a darle verga, güey. Sí. Vamos a aventarlo con fuerza. Vamos arriba, vamos arriba. Porque se va del pique. Tú puedes, tú puedes, vamos arriba. Una. Dos, tres. Ay, vamos atrás, vamos atrás. ¡Hasta madre, güey! ¡Le ganaste, Miguel! ¡Le ganaste, güey! ¡Le ganaste! ¡Le ganaste! ¡Hijo de tierra, güey! Voy al segundo lugar, güey. No, no, no. Pero ese es el chiquete, el chicano ese. Miguel, va a ser penúltimo, güey. Va a ser penúltimo. Qué perro, güey. Están riendo de mí, güey. La neta, güey. Ahí va. Ahí va ya el grande. Vamos a ver cómo nos va con el grande. ¿Va a aventar el grande ahora sí? Por favor, que huelen macizos para taparles el hocico. Dale, vamos arriba, pues. Vamos arriba. ¿Están listos? Dale, 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 dale. ¡Tres, dos, uno! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡No! ¡A la mierda, güey! ¡Voló bien perro, güey! ¡Perro barnizo pinto! ¡Eh, güey! ¡Voló bien perro, güey! Hubo detalle, güey. ¡Eh, güey! ¡Voló bien perro, güey! Es el mejor, el mío, la verdad, güey. Es que les tengo una sorpresa ahorita al final. Ajá. A ver. Para el que gane. Pero ya ganó este, güey. ¿Que sea tres tiros? No, ya, ya. Quienes hacerlo, pero sería muy... Yo sé que es modificarlo medio camino. ¡Eh, ya gané! Ya ganaste, la neta, ya ganaste. ¡Eh, ya gané! Ya ganaste, ya ganaste. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¡A la verga! ¡Qué perro huela ese avión, güey! Yo me quedé picado, la neta. Yo quería ganar esta pinche competencia, güey. Avienta todos, está ahí arriba, güey. Sí. ¿Todos los grandes? Avientalos todos. Tú ni. Sube el niño, güey, para que los aviente bien él, porque él se siente... ¡Járate, pues! Vamos a hacer un lanzamiento. No, ese, 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 pero rosca no vale, güey. Un lanzamiento final. Ahí te vale. Por orden, vamos a tirarlo por orden. Sí, amor. Primero vamos a tirar el del rosco para donde llega. ¡Sale, pues! ¿Así o así? ¡Como tú quieras! ¡Ale, ahí va, arre! ¡Ale, del rosco! ¡Allá, allá, allá! ¡Ah, quiso! ¡Quiso! ¡Quiso, mamá! No, 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 agarra aquí, para arribita. Así, 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 sí. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Una, dos! ¡Pichico chinero! ¡Pichico chinero, la verga! ¡Qué pichico chinero de Miguel! Yo quedé en tercer lugar. ¡Tíralo, tíralo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escima! ¡Te apuesto que te hallarán! ¡Ahí te voy, ahí te voy! ¡Ahí va, ahí va el niño! ¡Vale el niño! ¡Ahí va el mío, ahora sí! ¡Este es el del niño! ¡Yo quedé en tercer lugar, ¿no? ¡Oh, el segundo! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Una, dos! ¡Ah, ah! ¡No, no! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¿Mejoró? ¡Sí, bien, Chávez! ¡Sí, bien, Chávez! ¡Con fuerza arriba! ¿Fuerza arriba, sí? Sí, derechito arriba. Ok, una. ¡Dos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Es que cada quien conoce su avión, güey! ¡La neta! ¡Cada quien conoce su avión y valió verga! ¡Cada quien conoce su avión! ¡Cada quien conoce su avión! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Les tengo una sorpresa. ¿Qué? Les tengo un papel especial para ser el ganador en un formato gigante. El de chanfle. ¿Vamos a hacer uno igual que esto o qué? Sí. Lo vamos a hacer y tenemos una locación en la que lo vamos a aventar. La neta, no sé si lo vamos a grabar ahora porque la luz ahorita ya... ¿Qué locación, güey? Ya tronó. Ahorita te voy a llevar. ¡Ey, ey, ey, ey! Mira, el ganador, mira. ¿Qué quieres? El ganador, mira. ¡Ey, buen avión! ¡Oh, el avión de Chay! Mira. Una gran competencia. ¡Ey, qué bonito se siente eso, güey! ¡No, 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 güey! Pero aunque lo tiren mil veces, güey! ¡El avión ese no sirve para nada! ¡Ay, anda en los Juegos el Verdi, güey! ¡No valió ver Miguel Asc, güey! ¡Sí sirve, güey! ¡Ay, sí sirve! ¡Se toca, se toca! ¡Hay que decirle que no sirve, hay que decirle que no sirve, güey! ¡Hay que decirle que no sirve! ¡Pinche cochinero! ¡Hay que decirle que sí! La neta, yo nunca le tuve fe... ¡Hay que tirarle! ¡Hay que decirle que sí! La neta, nunca yo en vidón, en vidón, nunca lo he visto. ¡No, güey! La neta, yo no hice bola el mí, güey, porque la neta... Yo no sé por qué si el peor fue el de Miguel, pinche cochinero, güey. Yo de que le mide la trompa a Chubuki, éste no soy empanada. Yo nunca he visto un murciélago que huele tan gacho, güey, la neta, güey. Pinche avión feo, güey. No, hombre, güey. Pinche avión, güey, güey. ¡Ay, güey! ¿Por qué estaba Chubuki en la punta? ¡No, güey! Llegó diciendo, yo traigo un murciélago, yo traigo un murciélago. Sí volaba, valió verga en la prueba, pero sí volaba. ¿En su momento voló? Sí voló, sí voló, y voló bonito hacia atrás. En este momento estamos declarando al Chay como el ganador. ¡Ándate, pues! Falta tú de reconocerme, güey. Voy por el papel. Yo lo reconozco, porque tú oyen perro el tuyo. Y lo armamos, a lo mejor lo volamos ahora, a lo mejor no. Porque le tengo una locación especial, güey. Necesitamos que sea volado en esa locación. Aquí a este espacio le queda chico a ese avión. ¡Meta! A ver si es un lugar más alto. Es un papelón así, güey. No, gente, es el día 2, nos encontramos ya en una instalación. Creo que les prometí. Que llegara la parada que yo estaba. No, no, no. No, 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 no. Gracias.